Bienvenidos a un episodio más. En esta sesión especial hoy tendremos una entrevista, pienso yo, muy agradable. Nos acompañan Juan Pablo Burcharchuk y Natalia Otino. Ellos son un matrimonio que llevan 20 años de casados y fruto de ese amor han sido cinco hijos. Los cinco B, yo los llamo, los digo rápidamente, Bruno, Brisa, Belén, Briana y Benjamín. Son cinco hermosos hijos que ellos tienen y ellos tienen una historia muy especial, muy particular que contarnos y que compartir con nosotros. Así que, bueno, gracias Juan Pablo y Natalia por estar aquí hoy. Gracias a vos, Aldo, por invitarnos, por darnos la oportunidad de compartir nuestro testimonio. Muy bien. Como ya notarán, ellos son argentinos, argentinos, son curepas. Muy bien, entonces, bueno, muchos años de casado, mucha historia. Ellos sirven, siempre sirvieron a la iglesia antes, y aquí viene lo particular, lo interesante, antes en la iglesia evangélica y ahora en los últimos años en la iglesia católica. Muy bien, ¿cómo se dio ese acontecimiento? ¿Cómo fue la historia de esos últimos años? ¿Qué ocurrió este cambio? Bueno, primero voy a comentarles un poco que nosotros vinimos como familia misionera porque fue un deseo que yo tenía profundamente en mi corazón. Estábamos en el Instituto Bíblico en Buenos Aires, habíamos hecho nuestros tres años básicos de aprendizaje en teología, bachiller de teología, y yo sentía que teníamos un llamado misionero. Entonces, le pedí a Juan Pablo que él pueda hacer su cuarto año de misiones, su especialización. Así fue como él hizo su cuarto año como misionero y tuvo la oportunidad de conocer Hernandarias, dentro de su viaje exploratorio, que era un requisito de su estudio, tuvo que viajar a Hernandarias para hacer misiones. Entonces, así fue que conoció esta preciosa ciudad y me envió a mí para que también haga un viaje exploratorio. Conocí la ciudad... Para Hernandarias. Exactamente. Aquí en Hernandarias, un viaje de una semana, y bueno, tuve la oportunidad de conocer yo también personalmente esta ciudad y realmente comprobé que era como Juan Pablo me decía. Entonces, aquí tenemos el primer dato importante, ¿no? Este deseo misionero parte de vos, Natalia, ¿no? Exactamente. Ya estando en el seminario evangélico. Y la verdad que ella tenía el llamado, pero yo no tenía el llamado, o por lo menos en ese momento no estaba abierto a ese tipo de cosas. Por ahí yo soy más racional, más concreto, y imaginate que nosotros vinimos al Paraguay con cinco niños. Entonces, solamente el hecho de pensar en cómo sostener una familia con cinco criaturas en otro país, a mí ya me agarraba un poco de temor, ¿no? Sí, incertidumbre, supongo. Incertidumbre. Y de paso nosotros en el Instituto Bíblico, al estar en contacto con misioneros que eran argentinos, que estaban en todo el mundo, y también veíamos algunas malas experiencias de algunos misioneros que terminaban arruinando su matrimonio, su familia, porque no es algo tan sencillo ser misionero, ¿no? Uno tiene que dejar todo y creer todo de Dios, porque vas a un lugar en donde dependés casi exclusivamente de Dios. Así que yo tuve que ir descubriendo mi llamado misionero en cada pasito que iba dando, pero en realidad la que más empujaba para ser misionero era ellas. En el principio, Natalia, ella habla de un viaje exploratorio aquí, Hernandarias, Paraguay, y yo sé que ahí más o menos empieza a tener un punto crucial, si es que me permiten ese término, ¿no? ¿Cómo fue ya esa escena? Contándole a la gente que ya fue de por sí una aventura venir a misionar aquí a Paraguay, pero ¿cómo se fue dando ya aquí en esta estadía por Hernandarias? Bueno, todo comenzó con que Juan Pablo vino a una iglesia cristiana evangélica y, bueno, íbamos a venir a trabajar como copastores, ayudando en una iglesia. Y, bueno, después de eso tuvimos un... ¿Experiencias? Sí, una situación, digamos, inesperada porque no fue como habíamos planeado. Y, bueno, después estando aquí en Paraguay, Dios puso su mano, nos ayudó dentro de la iglesia evangélica, pudimos ir acomodándonos. Dios hizo milagros en mi vida de poder conseguir trabajo como profesora para sordos, después como profe de escuela primaria, de primer grado. Y, estando como profe, a Brisa y a Bruno le invitaron, a nuestros dos hijos mayores, le invitaron para participar en una obra. ¿Una obra teatral? Exactamente. Entonces, en realidad, Juan Pablo sabía que a mí me gusta muchísimo el teatro, entonces me dijo... De hecho, yo les conocí así a ellos, a través de los teatros. Me dijo, en vez de ir Bruno, con la entrada de Bruno, vas a ir vos, Natalia. Y así fue que participé junto con Brisa del teatro y, bueno, ahí tuve la sorpresa de que las personas que hacían el teatro eran miembros de la Comunidad Misionera de Jesús. Estaba el padre Miguel y la hermana Nidia. La hermana Nidia era la directora de la obra de teatro y el padre Miguel era... Recuerdo, era ese teatro que había muchísima gente, ¿no? En la municipalidad, en el teatro municipal. Sí. Así fue que yo lo vi como una obra de teatro muy profesional y cuando supe que la directora de la obra era una hermana religiosa y en un momento la gente no tenía orden, entonces el padre Miguel tomó su micrófono y le pidió a todas las personas, por favor, hagan silencio para poder disfrutar de esta obra de teatro porque si no, no la vamos a seguir haciendo. Sí. Sin contar que eran casi, qué sé yo, cerca de mil jóvenes, 700, 800 o mil por ahí, muchísimos jóvenes. Estaba lleno en lugar muy completo, realmente. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí yo quedé impactada por el carácter firme y la disciplina del padre Miguel. Y también quedé impactada que la directora de la obra sea una hermana religiosa. Entonces ahí... Y por ahí va comenzando entonces ahora un poco esta... Exacto. Mi historia. Se va produciendo un giro en nuestra vida que yo no me imaginaba porque le pedí a Juan Pablo, en ese momento estábamos haciendo, como yo estaba de profe de primer grado, juntos para trabajar con mis niños, les hice una obra de teatro. Entonces, como estábamos en esa, digamos, en esa situación, en esa realidad, como matrimonio misionero, le dije a Juan Pablo, esta obra de teatro que fuimos a ver es excelente. Yo creo que necesitaríamos ir y contactarnos con esta comunidad religiosa para ver si podemos perfeccionar nuestro teatro y ver cómo hacer con ellos un trabajo juntos en el teatro. Y le pedí a Juan Pablo, por favor, anda y habla con la hermana, con la directora de teatro. Y bueno, ahí puedes continuar, ¿eh? Sí, él puede contar suerte de esa parte. Claro, ahí creo que viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos impactó, nos llamó la atención cuando, siendo miembro de una iglesia evangélica, haciendo un trabajo misionero dentro de la iglesia evangélica de acá, de la ciudad de Hernandaria, haciendo esos teatros en la escuela, en donde los chicos hacían una oración de aceptar a Jesús en el corazón. Esa era el central del teatro, ¿no? Que los chicos entiendan que si pueden aceptar a Jesús en su corazón, pueden vencer a la tristeza y pueden recibir la alegría, pueden recibir el gozo, la vida de Dios. Entonces, cuando Natalia me pide a mí que venga a ver acá la comunidad misionera católica, ¿cómo trabaja? Yo, igual que siempre, digo, vos estás loca, o sea... Y siendo vos misionero evangélico, haciendo un trabajo evangélico, ir a pedirle a... ¿no es cierto? A una comunidad misionera católica, que por el perfil que tenía se notaba que tenía un corte tradicional, era un poco difícil, ¿no? ¿Qué le va a ir a decir? Hola, miren, soy evangélico, soy misionero... Dios se vale de la mujer, ¿eh? Dios se vale de la mujer. Quiero que me ayuden a mejorar un teatro. Era un poco difícil, ¿no? Esa situación. Pero bueno, ¿no? Cuando yo vine para acá y hablé la primera vez con la hermana Nidia, me llamó mucho la atención el respeto, la cordialidad, la amabilidad, la apertura. Y bueno, yo le vine a pedir ayuda a ella y resulta que ella me termina invitando para hacer una obra de teatro sobre San Francisco Javier, que era un misionero católico muy importante, y me pide que haga el papel principal de San Ignacio de Loyola y me da el libreto. Cuando yo miro el libreto, claro, más de la mitad de lo que estaba escrito era San Ignacio de Loyola. Entonces me pide que sea San Ignacio de Loyola. Yo miro que era el libreto, era el actor principal. Y, claro, cuando voy a mi casa, estaba así como un poco en shock, ¿no? Vos como un evangélico formado como para pastor, estás en un teatro para hacer una obra cada así, bastante católico. Claro, y yo decía, llego a mi casa y digo, ¿y quién es San Ignacio de Loyola? Entonces lo primero que hago, me pongo con la computadora a buscar quién es San Ignacio de Loyola. Entonces San Ignacio de Loyola termina siendo el que, elegido por el Papa, por el tema de la contrarreforma protestante. Entonces yo tenía que ser de un personaje que era contra mí mismo. Era... Sí, un poco fuerte. Era un poco fuerte. Entonces cuando yo empiezo a leer lo de la compañía de Jesús, y los jesuitas, y yo ya conocía un poco el tema de las misiones jesuíticas acá en el Paraguay. Habíamos visto la película La Misión. Muy buena película. Muy buena película. Entonces yo dije, acá hay algo raro. Entonces, claro, cuando yo empiezo a leer el libreto y quiero empezar a decir las palabras, me encuentro con algo como que me choco con eso. Entonces yo sentí como que era algo espiritual, que no era solamente hacer un teatro. O sea, hacer ese personaje era algo mucho más... Algo más. Algo mucho más profundo que no era que yo podía hacer el teatro de San Ignacio, ¿no? Entonces ahí empecé ya a decir, pucha, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? Y bueno, vinimos acá a ensayar con la hermana Nidia y me pasó algo raro, que la primera vez que vine a ensalear con el grupo de hermanos tuve una sensación así de como que me sentía en casa. Me sentía como que estaba en mi casa, que estaba con un grupo de personas que eran como yo, que pensaban como yo, que vivían la fe como yo. Era algo raro porque tampoco... Algo como que muy natural. Claro, o sea, yo no los conocía mucho, ni sabía qué pensaban, ni cómo vivían, ni nada, ¿no? Pero algo sentía como que estoy en casa, este es mi lugar, esta es mi gente. Y bueno, después con el tiempo fui descubriendo por qué era así, ¿no? Yo pienso que ahí comienza a ocurrir las dudas, incertidumbres que Dios podría querer a partir de esa experiencia. De esa experiencia. Y bueno, después el camino, empezamos a caminar un camino que creo que va a ser la próxima pregunta. ¿Cuál era la próxima pregunta que tenemos? Sí, evidentemente, así como dijimos en el principio, estamos aquí delante de un matrimonio que por mucho tiempo estuvieron sirviendo en la iglesia evangélica. Y más que servicio, estamos hablando de que ustedes se prepararon de un modo especial para pastorear a otras personas, jóvenes en matrimonios, y que ahora están sirviendo en la iglesia católica. Entonces, hasta aquí ya vimos cuál fue la aproximación. A través de una obra teatral conocieron a algunas personas religiosas, religiosas en la Comunidad Misionera de Jesús. Buenas impresiones al principio, ¿no? Y que, bueno, todo ese conocimiento, esa experiencia de, no sé si decirlo convivencia, pero bueno, el hecho de conocernos. Entonces, a partir de allí pasó algo más. Hubo un paso más, ¿no? Esa decisión ya ahora de animarse, de pensar en la posibilidad de volver a la iglesia católica. Digo volver porque cuando ustedes eran chicos, adolescentes, ya eran católicos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue ese paso? Así es. O sea, tanto Natalia como yo, hasta los casi 20 años, fuimos bautizados católicos, pasamos la comunión católica, hicimos la confirmación católica. Pero cuando ella llega ahí a los 16, 17 años, tiene muchos problemas familiares y empieza a ir a la iglesia evangélica. Y entonces, yo como estaba seguro que era la mujer con la cual me tenía que casar, la seguí, ¿no? Entonces yo no lo vi como algo malo y yo seguía con esa seguridad que ella era la mujer con la que me tenía que casar. Entonces di el paso de ingresar a la iglesia evangélica. Hacer la oración de fe, bautizarme, nos casamos en la iglesia evangélica, tuvimos los chicos a todos en la iglesia evangélica, los bautizamos cuando llegaron la edad. Pero no fue algo que yo hice así con todo el corazón, sino como que me estaba llevando la situación. Llevando llevar, dejando llevar la situación. Y muchas veces, en algunas situaciones, yo a ella le decía, mirá, Natalia, por ejemplo, la música esta evangélica está buena, pero la iglesia católica tiene una música mejor o la doctrina católica es mejor que esto. Más completa. Más completa. Y inclusive hasta a mí, algunas veces, algunos pastores me llegaron a decir, vos tenés olor a sotana. Sí, sí, me han dicho. Quiere decir que desde antes ya lo... Es lo que nosotros a todos les decimos, ¿no? Todos venimos acá al Paraguay y todos nos dicen, qué linda familia que tienen. Pero toda nuestra familia, nuestro matrimonio, los hijos, los desarrollamos dentro de la iglesia evangélica. Entonces nosotros hemos sido muy bendecidos por la iglesia evangélica. En lo que es la formación del conocimiento de la Biblia, lo que es el tema del desarrollo de la familia, el tema de lo que es la sanidad emocional, la liberación espiritual. A nosotros nos ha bendecido grandemente la iglesia evangélica en esos aspectos, ¿no? Pero es como que llega un punto que hay una limitación, ¿no? Entonces, cuando yo vine acá y tuve esa sensación de sentirme que estaba en mi casa, que estaba con gente que era como yo, que yo no era algo que podía explicar, yo empecé como a decir, che, ¿no será que Dios quiere que vuelva a la iglesia católica? Y bueno, ¿no? Y ahí me empezó a pasar una serie de dudas, de cosas. Yo ya había empezado a leer el catecismo de la iglesia católica y para no extender mucho, cuando a mí me entra esa crisis de decir, ¿no será que Dios quiere que esté en la iglesia católica? Entonces, bueno, esto es poco desde el evangélico, uno agarra, Dios, hablame, dame señales, indicame el camino. Y hubo dos situaciones que a mí me hicieron definir por el, donde yo sentí que Dios me estaba diciendo, es por acá, era para la Navidad, estábamos en Navidad, Natalia se ha ido de la Argentina, yo estaba solo con los chicos acá y estaba esperando que el pastor, que la gente de la iglesia evangélica me invite, qué sé yo, para Navidad, para no estar solo en mi casa, imaginate, sos extranjero, estás solo, tu mujer no está. Y ya llegó el 23 y nadie me llamaba a la iglesia evangélica y por ahí suena el teléfono y dice, ti, 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 hola, soy la hermana Nidia, ¿qué vas a hacer en Navidad? Y quiero que me entienda que yo estaba dentro de la iglesia evangélica, y estábamos hablando para ir a abrir una obra en Santa Fe, San Alberto, evangélico, ¿no? Y entonces, cuando ella me llama y me dice, no tenés con qué ir, no, entonces vení con nosotros, veníte a la misa a las 11 y después vení a compartir con nosotros, no traigas nada, solamente traete a tus nenas. A la famosa y tradicional cena que tenemos después, con la comunidad misionera por noche buena. Claro, por noche buena. Entonces, eso es como que para mí fue una señal de que es para acá. Claro, porque como yo estaba dentro de la iglesia evangélica, obviamente no vine a la misa porque no puedo traicionar la iglesia donde estaba, ¿no es cierto? Entonces, pero vinimos después y claro, yo entré todo así, ¿no? Imagínate, era el evangélico, ¿no es cierto? Pentecostal, que era misionero, que era de una iglesia evangélica acá, que hace en medio todo esto es católico. O sea, era una situación un poco incómoda, ¿no? Con sotana y hábitos religiosos. Sí, para la obra me pusieron la sotana y hasta la faja y el birrete, ¿no? Entonces, cuando yo entro, la hermana Nidia se levanta y viene, me saluda y las otras hermanas toman a cada una de mis hijas y le dan golosinas, se las llevan para acá, las tratan bien, las abrazan y yo dije, ¡guau! Siendo yo un protestante, esta gente me ama, recibe a mis hijos, me da un lugar para estar y Nidia agarra y me dice, bueno, vení a sentarte a esta mesa y me dice, esta es la mesa de mi familia y digo, ¿y dónde creen que me siente? Acá al lado mío yo voy a estar toda la noche con vos. Eso fue muy impactante para mí, ¿no? Y eso a mí ya me terminó casi resquebrajando todo y en un momento cuando yo ya me estoy empezando a poner firme con el tema de tomar la decisión de volver a la Iglesia Católica, sobre todo porque empecé a ver en el catecismo que la Iglesia Evangélica no es lo mismo que la Iglesia Católica. Entonces, sobre todo en el punto de lo que es la Eucaristía, ¿no? En donde la Iglesia Evangélica es una recordación, el pan es pan, el vino es vino y nada más que es un memorial, nada más. Y acá estábamos hablando que la Eucaristía era el sacramento de los sacramentos, era Cristo en carne, sangre, alma y divinidad y hasta había una adoración al Santísimo Sacramento. Entonces, eso era una diferencia muy abismal, no era poca diferencia. Después empecé a entrar en lo que es la diferencia entre ir a tener consejería con el pastor y lo que realmente es el sacramento de la confesión. Otra cosa muy diferente, lo que es el rito de iniciación cristiana donde están los tres sacramentos que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía con lo que es simplemente una presentación y un bautismo que es un testimonio público y en lo que es el sacramento del bautismo donde vos recibís la gracia y pasás a ser hijo de Dios por la fe de tus padrinos y tus padres, la confirmación en donde vos recibís el Espíritu Santo con todos sus dones, entonces era una diferencia muy grande para mí. Entonces yo por primera vez empecé a ser un católico consciente de la Iglesia Católica. Que empezaste a ver con mayor claridad. Claro, y todo eso me servía al tener la teología evangélica podía entender muy, podía ver muy bien las diferencias teológicas, ¿no? Entonces ahí yo agarro y le pido a Dios decime Dios realmente ¿dónde querés que yo que yo esté, ¿no? Entonces vuelvo a mi casa le mando un audio a la hermana Nidia y le digo hermana Nidia ¿qué pasa si nosotros o yo quisiera volver a la Iglesia Católica? ¿qué cosas tendríamos que hacer? Hipotéticamente Hipotéticamente entonces la hermana Nidia salta salvajemente Católica y me dice Juan Pablo si vas a volver a la Iglesia Católica volvés para siempre o no vuelvas nunca más. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver o no vas a volver? Y más allá de que parezca algo fuerte o parezca un trato fuerte yo sentí como que era Dios el que me estaba diciendo Juan Pablo ¿qué vas a hacer? ¿sí o no? Entonces dije Claro, porque vos tenías la libertad para elegir Claro, entonces yo dije sí sí Nidia voy a volver a la Iglesia Católica así que conseguíme una entrevista con el padre Jorge Miguel Martínez que yo ir pero claro era mi decisión después estaba la decisión de mis hijos y estaba la decisión de mi esposa pero era la primera vez en mi vida que yo estaba tomando una decisión sin tener en cuenta sin tenerla en cuenta a ella o sea esto era algo totalmente personal entre mí y Dios y por más que yo sabía que ella me iba a decir que no que se iba a enojar que iba a poner el grito en el cielo a mí en ese momento no me gustó ¿Fue así? Entonces es algo era algo inclusive hasta estaba dispuesto a perderla que si ella me dice mira yo me separo de vos si sos católico no hay ningún problema yo te voy a apoyar ¿Vos sabés que Fernando Casanova llamativo nada más dijo si no me equivoco él dijo lo mismo o dice lo mismo acerca de su historia de su testimonio ¿no? que él justamente por este conocimiento que fue descubriendo a través de un proceso también le dice bueno yo me hago católico pero bueno y si mi mujer no me acompaña paciencia estaba consciente de eso sí y lo primero que hice bueno la llamé a ella por teléfono ella estaba en Argentina le dije bueno mira Natalia yo tomé la decisión de volver a la iglesia católica y bueno no te voy a contar ahí después va a contar ella ¿no? pasamos pasamos y bueno entonces lo primero que hago es hablar con mis hijos lo siento a todos le digo miren chicos papá tomó una decisión se va a ir a la iglesia católica porque me parece que es su dogma es mejor me siento más en paz me siento que estoy en mi casa si ustedes quieren seguir en la iglesia evangélica yo lo llevo con el auto lo apoyo yo le doy la plata para los diemos todo lo que ustedes necesitan tienen todo el apoyo mío pero yo me voy a la iglesia católica no sé ¿ustedes qué quieren hacer? y fue muy muy sorprendente para mí porque todos me dijeron donde va papá vamos todos nosotros así que nosotros nos vamos con vos y bueno ahora solamente esperaba ver la respuesta de Natalia y supongo que toda la gente debe querer escuchar y saber lo que pasó con Natalia ¿no? bueno vamos a pasar a ella entonces a ver ¿qué nos cuenta acerca de esa parte? ¿qué nos cuenta de esa parte? bueno él a mí me decía Natalia porque tiene como un poco de dones proféticos Juan Pablo entonces en un momento me dice Natalia mira que vamos a hacer una curva pero muy fuerte y yo enseguida pensé no será que esa curva es volver a la iglesia católica así pensé ¿antes? sí cuando ella estaba por su madre antes estamos hablando ahora ¿verdad? sí cuando él estaba antes de tomar la decisión de volver a la iglesia católica en ese lapso de tiempo en el que él hizo la obra de teatro que él empezó a sentir que encontró su familia de verdad que era la iglesia católica los hermanos y las hermanas de la comunidad entonces en ese momento él empezó a sentir vamos a hacer una curva muy fuerte agarrate bien me decía ponete bien el cinturón porque acá es una curva y yo dije no ¿qué será esa curva? por Dios y automáticamente es como que el Espíritu Santo me dijo esa curva puede ser volver a la iglesia católica entonces ahí tuve una crisis conmigo misma porque dije ¿qué hice? lo mandé a hablar para que hagamos un teatro juntos como un estilo de ecumenismo de esa manera claro y ella me decía yo te mandé para hacer teatro para que te vayas a la iglesia católica no sabía si amar a la hermana Nidia o odiarla entonces bueno pero sí o sí tenía que sentir que tenía que escuchar al Espíritu Santo no se trata de lo que yo quiero no se trata de lo que yo pienso o lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece sino como hija de Dios que es algo que aprendí tengo que ver cuál es la voluntad de Dios y no la mía entonces realmente a los chicos los veía muy cómodos entre las hermanas a las nenas con las hermanas a Bruno a Benja con los hermanos los sentía muy cómodos con ellos entonces entendí la experiencia que él tuvo de sentirse amado en una fecha tan importante como es la Navidad ahí él me pidió Natalia vamos a necesitar todos los certificados que tenemos de la Iglesia Católica certificado del bautismo de la confirmación todos los papeles porque como hablamos antes teníamos todos los sacramentos de la Iglesia Católica mi niñez fue dentro de la Iglesia Católica entonces bueno en contra con una lucha conmigo misma iba a la Secretaría de la Parroquia y decía ay tengo que llevar los certificados para volver a la Iglesia Católica algo que lo hacía porque él me pedía hay una lucha interior una lucha interior muy grande sí yendo al punto que ya estaban ahora dentro de la Iglesia llegó ese momento del bautismo de algunos chicos que no tenían aún en fin tomar algunos sacramentos como confirmación algunos de bautismo y ya esos primeros tiempos el primer año dos años que empezaron a ser parte de la Iglesia Católica a frecuentar y a servir ya algunos apostolados empecemos por la dificultad ¿qué cosas? claro como todo cambio implica una adaptación ¿qué fue digamos en este sentido lo difícil de cambiar o de acostumbrarse ¿y qué cosas ustedes pueden ver que fue algo así positivo ¿no? algo nuevo que hayan podido recibir y que haya podido ser un un cambio significativo dos puntitos dos puntitos mira tal vez lo 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 difícil que nos pudo haber resultado un poquito es sacarte ese estigma de sos eras protestante sos un hereje cuidado con ellos ¿viste? recién ingresan a la Iglesia Católica tengan cuidado que no le le llenen de doctrinas que no son católicas ¿no? por ahí uno a veces lo percibe en la gente entonces eso pudo haber sido un poquito al principio incómodo pero como nosotros realmente nos relacionamos directamente con la CMJ con los hermanos y con las hermanas que de alguna manera tienen un nivel de conocimiento y espiritual un poco más más elevado nosotros no vivimos nada así como algo difícil tal vez lo más difícil para uno como ex evangélico es no ponerte a dudar de lo que dice el dogma católico no ponerte a dudar a dudar que realmente aceptarlo como una verdad ese claro porque claro tener esa costumbre claro porque por algo se le dice protestante ¿no? claro ¿vos te encontrás con esto? o sea voy a hablar de mi caso particular ¿no es cierto? por ejemplo para mí encontrarte la Virgen María reina del cielo y de la tierra coheredera con Cristo Jesús claro madre de Dios madre de los hombres mediadora de toda gracia miles de abocaciones Mariana en todo el mundo Legión de María Santo Rosario era un choque terrible de que vos venís de una teología donde la Virgen María es el demonio porque para algunos lo piensan así claro porque para algunos evangélicos la Virgen María es un demonio y lo relacionan con la reina del cielo del antiguo testamento ¿no? de repente tener que aceptar solamente por fe porque claro todos los dogmas tienen una historia un fundamento una revelación pero eso implica tiempo conocer todo lo claro ahí viene el tema ahí viene el tema entonces el tema más difícil tal vez por lo menos para mí ¿no? fue el hecho de decir mira si esto es así Dios no quiero dudar no quiero negar ayúdame a abrir el corazón por lo menos a abrirte para que Dios te haga ver que eso que dice la Iglesia Católica es verdadero y después la otra gran duda fue con el tema de los santos ¿no? y bueno vuelvo así Dios es exagerado conmigo ¿no? entonces una vez cuando voy a San Alberto digo los santos los santos tanto los santos y yo lo escuchaba los hermanos que hablaban de la suma de teología de santo Tomás de Aquino la suma de teología de santo Tomás de Aquino lo tenía Bruno Tomasito entonces un día estaba ahí en San Alberto había ido a visitar al padre Javier y estuve unos días y veo en la biblioteca la suma de teología entonces agarro la suma de teología abro en un lugar y digo Dios hablame y justo sale acerca del Espíritu Santo si el Espíritu Santo viste que ahí te pone la pregunta y todas las objeciones y después las respuestas entonces la pregunta era el Espíritu Santo procede del Padre procede del Hijo o procede del Padre y del Hijo y ahí empiezan con las objeciones cuando yo leo eso no entiendo ni la primera oración de lo que dice Santo Tomás de Aquino porque empieza a decir una cosa entonces cuando yo leo eso digo este hombre era un iluminado porque para escribir esto y yo Juan Pablo Burcherchuk con tres años de teología básica me creo suficientemente capaz para cuestionar a un tipo que miro escribió unos volúmenes así sobre palabras que casi yo ni entiendo entonces realmente ahí yo entiendo que esa persona tenía un don tenía una sabiduría tenía una ciencia un entendimiento un consejo que solamente se lo pudiera haber dado Dios ¿no? eso fue sorprendente y cuando vos lees por ejemplo la vida de San Francisco de Asís las cosas que hizo las cosas que vivió que no lo mataron cuando se fue con los musulmanes ahí a predicarles a predicarles hasta el sultón hasta lo admiraba ¿no? yo digo realmente esas personas no son demonios ni hay demonios detrás de esas personas realmente manifiestan todas las virtudes y todos los dones del Espíritu Santo de Dios y me ha pasado en este último tiempo y esto es algo más reciente ¿no? que cuando rezo esa parte cuando leí en el catecismo lo que es la comunión de los santos que yo estoy en comunión orando con todos ellos ahora lo que estoy haciendo es cuando perdón a lo mejor un poco de locura mística de mi parte ¿no? pero ahora cuando a veces rezo el rosario y viene la parte del Padre Nuestro entonces yo agarro y hago así con mi mano santos y santas de Dios y de esta mano arcángeles serafines de Dios vamos a rezar el Padre Nuestro y vamos a adorar porque yo estoy en comunión con los santos con el poder en comunión con todos ¿no? entonces pasó a ser una vivencia y realmente lo vivo así para hacer un resumen yo creo que con esto termino ¿no? siento que tengo una familia tengo un Padre se lo voy a decir a la cámara tengo un Padre amoroso que me ama tengo a mi hermano mayor que es Jesucristo que es el Hijo de Dios y es Señor de todas las cosas tengo al Espíritu Santo que me llena de dones de virtudes de gracias tengo una Madre a la Excelentísima Virgen María mediadora y dispensadora de un montón de gracias tengo a mis hermanos santos santas llenos de virtudes de todas las que vos quieras tengo a ángeles que me ayudan que protegen y tengo una Iglesia viva que está ahora ayudándome en un montón de otras cosas tengo una hermosa familia en Dios en Cristo Jesús y esto solamente lo tiene la Iglesia Católica porque es la Iglesia Católica la única que tiene una madre es la Iglesia Católica la única que tiene ángeles a tu servicio un ángel de la guarda que está para ayudarme para servirme para guiarme y esto es algo que te lo da solamente la Iglesia Católica tengo la posibilidad de recibir a Jesucristo no solamente a través de una oración mística sino recibir a Jesucristo en su propia persona mediante la Eucaristía ¿qué más puede pedir un alma miserable como yo? y todo esto solamente está en la Iglesia Católica en la Iglesia Evangélica esto no está muy bien hermoso Juan Pablo hermoso sí genial yo pienso que a través de esta respuesta y testimonio creo que ya no respondiste de cierto modo a esos dos puntos lo primero un poco las primeras dificultades y después lo positivo Nati un poco si no querés comentar algunos puntos estos puntos positivos que hablamos qué cosas nuevas más o menos pudiste recibir o mejor dicho sí recibir el sentido ya sea espiritual educativo o de costumbres qué cosas nuevas pudieron ustedes experimentar como familia misionera como bueno justamente en estos días que ya estamos por terminar nuestra etapa misionera aquí en Paraguay preparando nuestro regreso hacia Argentina estuvimos revisando unos videos que hicimos antes de venir cuál era nuestra nuestra expectativa al venir aquí al Paraguay y descubrí que en mi video yo decía que quería crecer en el conocimiento de Dios en el conocimiento de la fe y ahí como que entendí y dije yo quería crecer en su conocimiento y terminamos en la iglesia católica no es casualidad entonces para mí fue muy difícil al principio porque si bien yo amaba la iglesia evangélica no me ponía con ese rechazo hacia los rechazo total hacia los santos o rechazo total hacia la Virgen María sino que como crees nací dentro de la iglesia católica eso lo tenía algo o sea tomaba lo que me decían los evangélicos pero hasta por ahí digamos no con toda esa intensidad es como que ya estaba sellada dentro de la fe católica y eso no permitió que que diga hay demonios ahí o que lo viva tan de esa manera entonces tenía un rechazo fuerte sí pero mi corazón se pudo abrir en ese tema también entonces lo primero que por ahí no me gustaba era la manera de vestirse de las mujeres porque decía ay con esas polleras tan antiguos para mí es horrible eso entonces estamos en lo nuevo lo antiguo entonces yo dije no puedo ir y vestirme así tan horrible como esas mujeres y después desconocí el coro y peor todavía porque era pollera negra todo bien oscuro porque es la formalidad de un coro entonces como que ahí Dios me dijo Natalia vos no sos misionera y que hacen los misioneros se adaptan a la cultura entonces esto velo también tenés que verlo como una cultura católica y ellos se visten así por una cuestión de cultura también entonces si vos de verdad sos misionera y de corazón entonces vestite como ellos y disfrutalo y vivilo como misionera y así fue de paso te digo que la primera vez que ella vio a los hermanos caminando acá cerca de la iglesia vino y llegó a casa Juan Pablo que vi a unos samuráis católicos caminando por allá por el tema de la sotana ¿no? si cuando vi porque justamente vivíamos acá por la zona del área y las nenas iban a la escuela virgen del rosario que queda cerca de la desagrado corazón de Jesús entonces se veía a los hermanos caminando con sus hábitos largos y yo decía que horrible que antiguo eso tendría que desaparecer pensé y Dios hizo sentir no son pocos quienes piensan así pensé es como que el Espíritu Santo me cayó y me dijo enmudece Natalia no pienses así porque estos jóvenes son jóvenes de Dios y son mis guerreros son como samuráis católicos samuráis de Dios consagrados así como dijo Juan Pablo que ellos están decididos a vivir su fe y no les importa usar un hábito con tal de ellos estar parados y firmes en su fe dar un testimonio sí entonces fue ahí dentro de la iglesia evangélica aún antes de hacer el teatro y todo que tuve esa experiencia y que el Espíritu Santo me dijo no piensas o sea callate ojo con juzgar ojo con verlo de esa manera entonces como que sentí que tenía que tener cuidado de mí misma en lo que pensaba en lo que decía y bueno después dentro de la iglesia católica pude tener la oportunidad de estar en uno de los coros de la comunidad el coro de Rosa Mística y ahí bueno me regalaron una pollera que la uso ya casi como un hábito es para mí y bueno al principio veo que tus nenas siempre están tal cual vestidas muy bien vestidas bellas elegantes modestas quiere decir que se ha absorbido tal cual tomamos como nuestro el tema de la vestimenta de que es una cuestión de femineidad de belleza y bueno lo que en realidad en un principio fue un choque al final ahora lo pude tomar como algo mío y bueno también el tema de aprender de los santos realmente Juan Pablo empezó a buscar por Youtube películas que muestren la vida de los santos y yo decía que pesado por Dios no puede ser y todos los chicos mirando cosas de los santos mamá la santa ay no no me hinches con eso basta de santos decía yo basta vamos películas de 1956 que aburrido y los veía a todos los chicos sentados ahí atentos mirando y porque son atractivos por una parte de esas películas me enganchan entonces yo decía Dios ayúdame por favor porque no puedo no puedo verlo así yo también tengo que querer los santos los tengo que conocer y abría mi corazón entonces pude abrir mi corazón las chicas leían también historias de los santos y quedé también impactada porque realmente dentro de la iglesia evangélica es como que eso se anula se dice no eso no es real y ahora que estamos dentro de la iglesia católica y el padre Miguel nos dio la posibilidad acceder a la biblioteca de los hermanos de la comunidad misionera entonces podemos tener directo contacto así con libros de santos y todo Juan Pablo me va a compartir y diversos autores también entonces realmente la iglesia católica es mucho más completa mucho más perfecta que bueno bueno me alegro me alegro mucho gracias por esta conversación Juan Pablo y Natalia seguramente y esperemos que esto sea de beneficio o de utilidad para la gente así que gracias por este tiempo y por este testimonio de ustedes como familia misionera muchísimas gracias a vos Aldo por invitarnos es un privilegio y una bendición poder estar con vos gracias gracias pensé que me iba a decir padrino pero y bueno lo voy a decir yo y les queremos decir que él fue nuestro parrino parrino de aceptación acá en la iglesia católica de admisión cuando hicimos la admisión a la iglesia católica y Aldo no ha estado siempre acompañando acompañando a Bruno cuando ha estado acá con los hermanos siendo su formador y también en los momentos críticos también ha estado el parrino Aldo apagando algunos fuegos también así que Aldo profundamente agradecido también con vos así como con la hermana Nidia por todo lo que han hecho lo que Dios y tantos otros hermanos y tantos otros así es lo que Dios ha hecho con ustedes en nuestros corazones muchísimas gracias de todo corazón por favor a ustedes muy bien y nos vemos en un próximo episodio de lo nuevo en lo antiguo un próximo episodio Gracias por ver el video.